Nacho, hablábamos apenas te bajabas del auto, era un poquito más tranqui Felicitaciones, lo de Fahim, impresionante, dos de dos con dos victorias Hola, bueno, primero, buenos días a todos Sí, sí, lindo, linda performante el auto, muy contento Agradecido con todo el equipo y con toda la gente que apoya Así que nada, un lindo fin de semana Bueno, ¿cómo ha sido la carrera y en particular en aquellos, en el relanzamiento, no? Muy desgastante, muy desgastante Mucha concentración para que el Gere no intente para afuera Así que bueno, se nos dio y nada, muy contento como te dije con todo lo que me apoya Yendo hasta donde permitía el límite, limpio obviamente Pero ese era el lugar clave donde lo podía encontrar o por afuera el cambio de posición Sí, obvio, respetando siempre los demás rivales Así que nada, muy agradecido con ellos también que me respetaron a mí como yo los respeto a ellos ¿Qué pasó en un momento que recorte y bastante Sialchi? Nada, venía complicado de cola, él venía mucho más firme, nos pudimos defender bien Después en las vueltas de Piscar no caliento bien la goma y salgo patinando Por eso me sale muy cerca Así que nada, ahora vamos a ver cómo afrontamos la próxima competencia Y ya trabajar para seguir con este potencial Felicitaciones ganador No, un fuerte abrazo a todos Ahí está el testimonio de Nacho